Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar hoy aquí. En primer lugar, creo que como no podía ser de otra manera, quiero mandarle un saludo al compañero Alberto Garzón, que ayer tuvo que quedarse atrapado en La Palma. Y también quería compartiros la durísima situación que está viviendo la ciudadanía de La Palma, los palmeros y las palmeras que están viendo, muchas de esas familias, cómo no solo han perdido sus casas, no solo han perdido lo que tanto les ha costado construir, sino que además han perdido su entorno, han perdido lo que conocían, sus lugares cercanos, las escuelas de sus hijos, los centros de salud, todo lo que era su cotidianidad. Yo quiero desde aquí mandarles nuestro cariño, nuestra solidaridad y transmitirles que creo que desde el Gobierno de España no se pueden escatimar esfuerzos, tenemos que poner todos los recursos a su disposición, precisamente porque ya venían además de un año y medio durísimo, un año y medio de pandemia, que como sabéis ha afectado especialmente a Canarias por la caída del turismo. Así que también en nombre de todos y de todas quería transmitirles nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestro aplauso más caluroso. Y tengo que decir que para mí, como Secretaria General de Podemos, es un auténtico honor intervenir en este centenario, lo digo de corazón, porque no solo intervengo como compañera o como persona interpelada en el proceso de cambio, sino que intervengo como una aliada, como una compañera, como una amiga de este espacio que ha construido conjuntamente con vosotros, como las y los militantes del Partido Comunista, todos los éxitos, todos los objetivos políticos que hemos logrado en estos últimos años. Así que lo hago con muchísimo cariño y desde el reconocimiento más profundo, no solo mío personal, sino también de nuestra organización, del papel imprescindible que ha jugado siempre el Partido Comunista en España, porque desde nuestro punto de vista vosotros y vosotras representáis vuestra historia y vosotros y vosotras representáis lo mejor de la historia de nuestro país, porque sois y son y fueron los que más defendieron el orden democrático frente al fascismo, quienes más trabajasteis y trabajaron para atraer la democracia en nuestro país, no se entendería la democracia que hoy tenemos, imperfecta, limitada, plenamente conscientes de ello, pero no se entendería sin el papel clave que ha jugado el Partido Comunista y yo quería, en nombre de Podemos, en nombre también de nuestro espacio político, hacer ese reconocimiento de todo corazón a quienes fueron, porque quienes fueron nos permiten ser hoy y nos permiten y les permitirán ser el día de mañana. Así que mi cariño, mi agradecimiento, mi aplauso más sentido para todos vosotros y para todas vosotras. Y también quería darle las gracias a Enrique Santiago, que como siempre está trabajando y haciendo cosas. Yo quería darle las gracias porque es un auténtico honor contar con él en el equipo del Ministerio, es un honor militar a su lado, una persona con su compromiso con la defensa de los derechos humanos, es un referente, un compañero y un amigo para todos nosotros y para todas nosotras y desde aquí, allí donde esté, trabajando como siempre, le quiero transmitir mi saludo más cariñoso. Y especialmente quería poner una cosa en valor, porque yo creo que lo mejor que nos aporta al espacio de Unidas Podemos, el Partido Comunista, es la capacidad de analizar el contexto social y político de manera aterrizada a nuestro momento. Creo que los y las comunistas habéis trabajado permanentemente en este país por la garantía de los derechos y de las libertades del conjunto de nuestra gente y que siempre habéis tenido una capacidad especial y muy importante que nos nutre en el espacio político para analizar las circunstancias y adaptaros de la mejor manera posible para estar siempre cumpliendo un objetivo que es mejorar las condiciones materiales de vida de la gente de nuestro país. Tanto os habéis esforzado que eso, como siempre dice también Enrique Santiago, os ha valido hasta tres ilegalizaciones en la historia de nuestro país y creo que en un momento en el que los poderes reaccionarios en España están más activos que nunca es muy importante hacer memoria para poder mirar al futuro y acertar también en ese diagnóstico, en el análisis del momento actual para poder intervenir en él. Esto me parece especialmente importante porque mi lectura es que estamos en un momento de cambio de etapa y no estamos en un momento de cambio de etapa solo en nuestro país, también a nivel internacional. Un cambio de etapa en el que yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar y recrudecer las crisis que ya estaba presentando el capitalismo financiero, que ya estaba presentando el neoliberalismo como sistema de pensamiento y que está generando, yo creo, que cada vez más gente se dé cuenta de cosas que aquí seguramente compartimos pero que ahora se están haciendo evidentes para la mayoría de la gente y yo creo que nuestro espacio político tiene que ser consciente de esto para poder operar. Creo que más gente en nuestro país y también en la comunidad internacional se está dando cuenta de que el capitalismo financiero en realidad necesariamente tiene que construirse sobre la explotación, sobre la explotación de los trabajadores y las trabajadoras, que es una evidencia, pero también sobre la explotación de los cuerpos de las mujeres, con unos cuidados que han sido siempre invisibles, que han estado sin pago, como se dice en Argentina, con trabajo no pagado, que es lo que ha permitido enriquecerse al capital. Pero también sobre la explotación del planeta, en el sentido de que hemos sido, y seguramente ahora Juancho lo va a explicar mucho mejor que yo, pero hemos construido un sistema económico que se basa sobre la explotación del planeta, sobre la sobredimensión y el sobreuso de los límites geofísicos del planeta, asumiendo que esos recursos eran infinitos y que no se iban a terminar jamás. Y también, y no quería dejar de decirlo, sobre la explotación de los cuerpos de las personas del sur, de los países del sur, de maneras muy diferentes, explotando sus recursos en forma de inmigración ilegal, en forma de inmigración regular, con los peores trabajos en nuestras sociedades, y también en la expulsión de territorios que vemos también muchas veces con motivos medioambientales. Esas explotaciones se sustentan sobre una forma de pensamiento que yo creo que es importante recordar porque son falsas creencias que impone el neoliberalismo, que impone la globalización, como un sistema social y político que prometía bienestar, que prometía desarrollo para el conjunto de la ciudadanía de nuestro país y de la comunidad internacional. Y poco a poco se está viendo que esas falsas creencias se están desmenuzando y se están deshaciendo. Estoy pensando, por ejemplo, en la teoría del derrame, que las personas, que por el hecho de que los ricos vivan mejor, el resto de las personas vamos a vivir mejor. Es algo que yo creo que es una falsa creencia que poco a poco se está refutando. Que el crecimiento económico puede ser infinito, que podemos crecer económicamente de manera sin fin y eso no va a tener ninguna consecuencia. Creo que esa idea también se está deshaciendo y que la pandemia lo está poniendo muy de manifiesto. Y también que sobre la falsa creencia se construye el neoliberalismo de que las personas somos autónomas, que las personas somos hombres heterosexuales de clase media que aparecen en la oficina a las 8 de la mañana, nadie sabe muy bien cómo, listos para trabajar 12 horas. Y esta idea, yo creo que también, desde el feminismo, desde el ecologismo, estamos siendo capaces de deconstruirla, asumiendo que las personas pasamos por distintas etapas a lo largo de la vida y que hay etapas que además son especialmente vulnerables, en las que nos necesitamos más que nunca unas a otras, cuando somos niños y niñas pequeños, cuando somos personas mayores, cuando estamos enfermos, cuando estamos en situación de dependencia, pero que en realidad ninguna persona, como seres sociales que somos, es independiente, es autónoma y puede hacer su vida de manera independiente al del resto de la gente. Y luego yo creo que también una de las falsas creencias que se ha ido desmenuzando en el último año y medio es el de la fe en la ciencia, como una fe absolutamente casi de fe religiosa en la ciencia. No solo no tenemos problema en generar una contaminación que está acabando con el planeta, desoyendo permanentemente los cuidados de las mujeres como una de las cuestiones ineludibles para el sostenimiento de la vida, todo eso, todos los problemas que estamos generando por nuestro propio sistema económico no tienen problema porque finalmente la ciencia dará una solución que va a resolver los problemas de la humanidad. Yo creo que eso también se está deshaciendo y se están construyendo y es en lo que me quería concentrar nuevos consensos que son cada vez más mayoritarios en nuestra sociedad, por ejemplo, y al hilo de este deshacerse de estas falsas creencias, como por ejemplo, que los cuidados son imprescindibles para el sostenimiento de la vida. Yo creo que cada vez es más evidente en nuestra sociedad que las mujeres, que cuando el Estado, las administraciones públicas no se corresponsabilizan, son siempre las mujeres, bien en el ámbito privado o bien en el ámbito laboral más precarizado, quienes tienen que asumir los cuidados, por primera vez estamos proponiendo en nuestro país que las administraciones públicas y que el Estado se tienen que corresponsabilizar de los cuidados para poder conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, este año y medio ha demostrado que incluso cuando todo se para, incluso en los peores momentos del confinamiento, lo que no se puede parar son los cuidados y que son imprescindibles para que podamos vivir y para que la sociedad pueda continuar funcionando. Pero no solo eso, yo creo que además si algo ha demostrado este año y medio es que cuando las cosas se ponen difíciles es lo público y es lo común lo que siempre está ahí. Cuando las cosas se pusieron difíciles no fue la sanidad privada quien estuvo ahí, fue la sanidad pública con sus profesionales echando horas y permanentemente dándolo lo mejor de sí mismos en los hospitales para poder hacer frente a la pandemia. Por tanto yo creo que cada vez más gente está siendo consciente de que es necesario, imprescindible cuidar los servicios públicos, que es imprescindible tener un Estado fuerte para no solo afrontar las crisis cuando vienen, sino que es no solo para afrontar los momentos de crisis, sino para abordar la reconstrucción de nuestro país, que va a ser absolutamente imprescindible que se construya sobre nuevos cimientos, sobre nuevos pilares y sobre la base de unos servicios públicos que sean fuertes con una sanidad pública, una educación pública, un sistema de atención a la dependencia que esté a la altura de lo que necesita nuestro país. Esto me hace pensar en que tenemos que trascender la idea del Estado de Bienestar, que ya no es suficiente porque no se trata solo de garantizar vidas dignas para nuestra gente, sino que se trata de construir algo que podemos llamar algo así como un Estado ecosocial que se preocupe no solo por la dignidad de la vida, sino también por la felicidad de la gente, porque la gente pueda tener vidas buenas y vidas felices para poder seguir adelante. Ahora tenemos en marcha, yo creo, uno de los retos más importantes de la legislatura que tiene que ver con la negociación de los presupuestos generales del Estado. En esta negociación siempre se vuelven a repartir las cartas y Unidas Podemos vuelve a tener los votos encima de la mesa y por eso yo creo que la negociación es especialmente importante y estamos planteando algunas cosas imprescindibles, como ese impuesto mínimo del 15% para que por fin podamos tener unos ingresos, un suelo de ingresos mínimo en nuestro país que nos permita tener unos servicios públicos fuertes, porque sin ingresos el Estado se ve atado de pies y manos, sin empresas públicas estratégicas como esa empresa pública de energía va a ser muy difícil que el Estado realmente pueda proteger a la gente, pueda construir ese escudo protector sobre la ciudadanía que es imprescindible y que en este año y medio se ha visto que es absolutamente imprescindible. Voy avanzando simplemente para señalar que creo que nuestro espacio político y precisamente la unidad popular que hemos ido construyendo en estos últimos años es lo que nos ha permitido cumplir con la mayoría de objetivos políticos que nos hemos fijado y es verdad que la ola reaccionaria en la que nos encontramos ahora mismo hace que muchas veces nuestra gente esté un poco desanimada, desesperanzada. Yo quería que el grueso de mi, que el foco, que el mensaje fundamental de mi intervención fuera trasladaros que en realidad, aunque los cambios van mucho más lentos de lo que a nosotras nos gustaría, hemos cumplido la mayor parte de los objetivos políticos que nos fijamos y hemos conseguido objetivos políticos que jamás hubiéramos imaginado hace diez años. Hace diez años, un poco más ya, comenzó en nuestro país un proceso de democratización que no se veía desde la transición. El 15M supone en nuestro país la eclosión de un proceso de democratización al que luego le siguieron 8 de marzo con un movimiento feminista que es referente a nivel mundial históricos, las mareas de pensionistas, las mareas por lo público y más recientemente, mismamente ayer, los jóvenes y las jóvenes en nuestro país saliendo a las calles a decirnos que no hay un planeta B. Un proceso de movilización y de democratización que tiene como expresión institucional el espacio de Unidas Podemos. Nosotras representamos eso, representamos eso en el Congreso de los Diputados y también en el Gobierno. La alianza con todos esos sectores es lo que nos ha permitido transformar el sistema político en España y pasar de un bipartidismo a un bipartidismo que pretendía ser imperfecto y las élites económicas se preocuparon muy bien de empujar, de impulsar una fuerza política como Ciudadanos que tenía que tener la función de ser bisagra y de permitir el sostenimiento del bipartidismo y es cuando las élites económicas observan que Ciudadanos ya no les sirve porque en ese efecto de la autonomía de la política Albert Rivera finalmente no cumple la función para el que estaba predestinado Ciudadanos, que era darle el Gobierno al Partido Popular a veces y al Partido Socialista otras veces, lo que hacen las élites económicas en nuestro país y de hecho preparando esta intervención leía aquella frase de Marco Sana que me parece muy elocuente para un momento político como este que dice que el capitalismo siempre le deja la puerta entreabierta al fascismo efectivamente las élites económicas en España cuando ven que Ciudadanos no les sirve para cumplir con su función lo que hacen es apostar por Vox y apostar por la ultraderecha, apostar por los poderes reaccionarios y nos encontramos ahora en un momento en el que solo hay dos bloques de gobernabilidad en España tenemos el bloque de gobernabilidad articulado en torno a Unidas Podemos que es el bloque de gobernabilidad plurinacional y progresista y por otro lado la única alternativa de gobierno que existe a ese bloque de gobernabilidad que es el gobierno del Partido Popular con Vox y ese es el escenario en el que nosotras tenemos que trabajar y ese es el escenario en el que creo tenemos que fortalecer más que nunca el espacio del cambio porque el espacio del cambio es el articulador de ese bloque de gobernabilidad porque fuimos, y creo que esto es evidente, quienes más trabajamos para armar la mayoría de la moción de censura quienes trabajamos para armar la mayoría que hoy sostiene al gobierno y que es la que nos está permitiendo con muchos límites, con muchas dificultades avanzar en objetivos políticos que nunca hubiésemos pensado aumentar en 230 euros el salario mínimo interprofesional una subida que para las familias más humildes de nuestro país era impensable hace apenas seis años, viendo como quienes ganaban 735 euros ahora ganan más de 960 la salida a la crisis económica y a la crisis social que hemos vivido en el último año y medio de manera diametralmente opuesta como se gestionó la crisis del 2008 y del 2012 protegiendo a la gente, prohibiendo los desahucios, prohibiendo los cortes de suministros apostando por los ERTE y se ha evidenciado que esa forma de gestionar no solo es mejor para la gente no solo protege a la gente sino que además es más eficiente a nivel económico porque ya estamos en momentos, bueno, y en niveles económicos que eran previos a la situación de la COVID-19 por tanto yo creo que tenemos que estar en este espacio político muy atentas orgullosas de lo que hemos conseguido porque hemos armado ese bloque de gobernabilidad que ahora nos está permitiendo avanzar en derechos y en libertades pero también muy alerta porque como decía las élites económicas cuando no les sirven las herramientas democráticas cuando no les sirve a sus objetivos el caso de Ciudadanos es el más evidente pero cuando ya no pueden controlar con las reglas del sistema apuestan por la reacción, apuestan por la ultraderecha y esa no va a dejar de ser la apuesta de las élites económicas en España y la única manera de hacer frente a eso es cuidar la mayoría que hemos construido cuidar nuestro espacio político y hacerlo crecer y hacerlo más amplio cada vez porque es la única manera de conseguir hegemonizarlo después en la otra intervención hablaré un poquito más de esto gracias gracias a todos y todas por esta mañana creo que ha sido muy interesante poder compartir poder escuchar a los compañeros y a las compañeras a Sira, a Juancho, a Gerardo y yo solamente hago unas reflexiones para terminar la primera es que creo que este espacio político tiene que creerse lo que es este espacio político es el espacio de la izquierda transformadora más grande de Europa el espacio político a la izquierda de la socialdemocracia que tiene más poder institucional que tiene más capacidad de influir en la gobernabilidad de su país entonces yo creo que es muy importante que aunque siempre hay que analizar lo que falta por hacer lo que tenemos que mejorar tenemos que ser conscientes de todo lo que hemos conseguido y de todos los objetivos políticos que hemos ido alcanzando en estos últimos años ¿y por qué digo esto? porque creo que precisamente tenemos que trabajar en la ampliación del espacio es evidente que Podemos Izquierda Unida Alianza Verde con el espacio de los comunes y también con los compañeros y compañeras gallegos tenemos una alianza que es estratégica una alianza que yo sí quería deciros una cosa hoy creo que si la unidad ha sido posible a nivel estatal tiene que ser posible en cada uno de los pueblos y en cada una de las ciudades de nuestro país y que con ese objetivo tenemos que trabajar el próximo año y medio para llegar a las candidaturas y a las elecciones municipales y autonómicas de dentro de año y medio en las mejores condiciones posibles y haciendo posible la unidad en cada uno de los pueblos y de las ciudades de nuestro país pero con eso no es suficiente creo que nuestro espacio político tiene que hacer una reflexión y que esa reflexión tiene que tener en el centro tres tipos de voluntades nuestro espacio político y cada uno de los militantes y las militantes que componéis el espacio del cambio tiene que tener voluntad de creer yo creo que esto es importante creo que a veces da la sensación o se transmite la idea equivocada de que la esperanza es una emoción no es verdad la esperanza es una tarea cotidiana de los militantes del cambio igual que lavar los platos igual que decirle te quiero a tu chico o a tu chica la esperanza es una tarea en la que tenemos que trabajar cotidianamente en la voluntad de creer de creer que los cambios son posibles nos lo tenemos que creer compañeros y compañeras porque si queremos ser el motor del cambio nosotras tenemos que tener fe en los cambios yo creo que esto es fundamental pero además tenemos que tener voluntad de crecer este espacio político no puede empequeñecerse no puede ensimismarse tiene que estar en permanente crecimiento y por eso tenemos dos años que son imprescindibles para hablar con todo el mundo para tejer y reforzar las alianzas con la sociedad civil para hablar con todo el resto de formaciones políticas y ensanchar el espacio para hacerlo más grande creo que esto especialmente bajo el liderazgo de Yolanda Díaz que es una persona a la que creo que mucha gente en nuestro país le gustaría ver como la primera presidenta del gobierno de España gente que no ha visto mucha gente además que a lo mejor no ha votado Unidas Podemos en el pasado pero que sí puedo hacerlo en esta ocasión precisamente porque nos permite mirar más allá de nuestro propio espacio político en esa tarea creo que todos los que tenemos responsabilidades orgánicas y todos y cada uno de los militantes de este espacio tiene que hacer esfuerzos por crecer y además creo que este espacio tiene que tener muy claro que tenemos que tener y mantener la voluntad de poder que yo creo que es lo más importante que nos enseñó Pablo Iglesias este espacio político no renuncia a ninguno de sus objetivos políticos y nuestro objetivo político es hegemonizar el bloque progresista en España ser la primera fuerza progresista en España y ganar las elecciones generales ese es nuestro objetivo para poder llevar adelante todos los cambios políticos que queremos porque yo personalmente no me conformo con estar en minoría en un gobierno con el partido socialista aspiramos a ganar aspiramos a gobernar y aspiramos a ser la primera fuerza progresista en España y ese sí se puede efectivamente y igual que nos dijeron tantas veces que no se podía que no se podía echar a Rajoy que una fuerza política como la nuestra no podía estar en el gobierno de España que no podía haber ministros y ministras comunistas o de Podemos en el gobierno de España vamos a volver a demostrarles que sí se puede pero en esa tarea os necesitamos a todos vosotros y a todas vosotras y necesitamos hacer un trabajo intensivo a nivel territorial necesitamos estar en cada barrio en cada pueblo y creo que en este año tan difícil para nuestra gente en el que la gente se debate ahora mismo entre querer recuperar la normalidad entre querer volver a la vida que teníamos antes y la certeza de que esa vida no va a volver al menos en las mismas condiciones o de la misma manera en que la teníamos lo cual genera una sensación de incertidumbre de miedo de temor de muchísimas personas en nuestro país que tienen problemas de salud mental que tienen ansiedad que tienen depresión al mismo tiempo que nuestra gente vive esas sensaciones encontradas creo que nosotros y nosotras como militantes del cambio tenemos que estar ahí tenemos que estar más cerca de la gente que nunca tenemos que escuchar tenemos que estar de la mano de los movimientos sociales y de la sociedad civil que está empujando del derecho a la vivienda de los jóvenes que se movilizan por el clima de las mujeres feministas que han logrado los éxitos políticos que nadie se imaginaba en este país gracias a su movilización sin precedentes todo eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros y nosotras y tenemos que hacerlo además siendo capaces de hegemonizar nuestras posiciones políticas con todas las herramientas disponibles a través de los medios de comunicación a través de la organización territorial a través de la movilización social ninguna herramienta es despreciable todas las herramientas son legítimas y necesarias para poder hegemonizar nuestros objetivos políticos y termino ya creo que este proyecto político tiene que ser más ambicioso que nunca ahora mismo una administración como la administración Biden que es poco de izquierdas hay que decirlo 130 países todo el G20 está a favor por ejemplo del impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas eso estaba en el programa de Unidas Podemos en el año 2016 si hemos conseguido que la comunidad internacional llegue a un consenso de esas características significa porque nosotras tenemos que mirar mucho más allá que tenemos que seguir mirando adelante que no puede ser que en España se cumplan ya 100 años de la jornada de 8 horas tenemos que mirar adelante por la jornada reducida para poder trabajar menos cuidar mejor y ser más felices tenemos que mirar adelante con propuestas fiscales que sean más ambiciosas y al mismo tiempo ser efectivamente muy materialistas muy posibilistas en el gobierno sabiendo que gobernamos con una fuerza como es el partido socialista que no acaba de romper nunca acaba de romper sus alianzas con las élites económicas de este país por tanto adelante mirada larga ser capaces de soñar de mirar hacia adelante con esperanza con ilusión porque lo que hemos conseguido en estos últimos años ha sido absolutamente espectacular compañeros y compañeras y estoy convencida de que la próxima década nos va a deparar también muchos éxitos muchas gracias